20 Loco 20 Loco Faru El Furra El hombre más millonario de todo el oriente El que le dejó su herencia Aquí se ha cometido un crimen Yo escuché el grito Auxilio por favor ayúdanos Estábamos bajando las escaleras cuando Nos atacó un toro Porque robamos de los pobres Para dárselo a los ricos Le comento que si el aroma de esa fragancia Es lo que esperamos Compraremos los derechos de inmediato No se pre... ¿El señor Giorgio? Giorgio ¿Tiene algo para mí? Bueno mire Su tía Pelona le mandó una postal Desde... Wow Dice que... Saludos y que está muy frío por allá Ey 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 ¿Y mi postal? ¿Para qué la quieres? Si ya se la leí Además yo colecciono Y esa no la tengo ¿A un pelino por favor? ¿Quiere cambiar su vida? Alejandro cambió la suya Ahora tiene un coche último modelo Y triunfa en los negocios Buenas tardes Eh... ¿Usted no tendrá unas dólares que me pueda prestar? Eh... Es para un amigo Sí, sí, sí Claro, aquí Muchas gracias ¿Qué? ¿Solo esto? Tacaño ¿Pero qué se cree que este trabajo es fácil? Eh, ¿qué tal si me das hamburguesa? Dame esa hamburguesa ¿Esta? ¿Qué le quieres? Espérame Sí ¡Ay! ¡Pero Pupu! Me creo que se la calentaste mucho ¿Por qué no haces que se duerma? Sí, vamos a ver Duérmete, monstruito Duerme, por favor Que ya yo estoy cansado ¡Eres un horror! ¿Se durmió? Espéame, yo creo que así ¡Pupu! ¡Pupu! Ey, amigo A mí no me gusta que me digan Pupu No, no, es que yo no estaba hablando con usted No estaba hablando ¿Qué me está tratando de decir? ¿Que no soy lo suficientemente bueno como para hablar conmigo? No, no, no. ¡Vamos, quédense más rápido! Upu, te lo pido una vez más. Escapa conmigo y ven al show de Pablito Galán. Huye de este suplicio asquero. Espera un momento, Pablito. Hola, locos amigos. Estamos viendo la super película de Lente Loco, Verano Peligroso con Alejandra Guzmán. Y está... Sigue a Pablito. ¿Qué? Oh, claro, claro. Te estaba diciendo que... ¿Qué te estaba diciendo? Sí, 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 sí. Escapa conmigo. Ven a trabajar conmigo. Huye de este suplicio asqueroso. Deja a esa niña. Guíate tu regno. ¿Cómo se dice? Pajutón, amé, pero... Esto no se parece nada al museo del pirata Anahid de Ganchó. Sí, es verdad. No se parece a las fotografías. Es que... Entonces, en esta escena, el héroe saldrá del bar a enfrentar a los que lo están buscando. No, esta es mi oportunidad. No puedo ser el héroe. Lo que él no sabe es que lo estarán esperando acá para darle una tremenda golpiza. ¿Listo? ¿Giorgio? ¿Giorgio, qué tal? Soy Jacinto. Qué raro, parece que no hay nadie. ¡Gacinto! ¡Vale! ¡Oye! Siempre es tan bromista ese Giorgio. Seguro que no quiere que Pupu me conozca. Lo mismo vine a ver si veíamos el juego juntos, Giorgio. Eh... ¿Pupu está? ¿Quién viene a distraer? Esa debe ser Pupu. ¿Quién es usted? Bueno, yo... Yo... No lo puedo creer. ¡Qué cara! ¡Qué belleza! ¡Qué mujer! ¿Usted cree? Sí lo creo. ¡Lo sé, lo sé! Me parece que Giorgio estaba exagerando un poco cuando describí a Pupu. Pero no importa, lo mismo. Se la voy a quitar. ¡Qué ojos! ¡Qué brazos! Eh... El señor... ¿Giorgio? No. ¡Giorgio! Por favor, no me grite. Bájese de la moto, ¿ok? Tengo acá una posta de su tía Clodomira. Oh, pero no hay fotografía. Eso es muy obvio, señor. Permítame que se la leo. Eh... Dice que durante el vuelo se puso muy nerviosa. Usted sabe cómo son las mujeres. Todas iguales. Bueno, bueno. Le digo que también saltó del avión en... ¡Uy! En paracaídas. ¡Qué emocionante! En paracaídas. ¡Wow! Mire, espere, señor agente. Aquí debe haber un error. El único error que hay aquí es su pena. Pero no se preocupe, que ya pronto lo vamos a corregir. Ahora, vale. Botemos esta pared acá y acá vamos a poner la rampa. ¿Trampa? ¿Para qué quiere construir una trampa? Una rampa, modo rampa. Cada día estás más sordo. Bueno, sí. Es que tengo que hacer una dieta. ¡Pamito Galán! Ah, por supuesto. Yo fui el que te mandó la invitación a este... Crucero de romance y pasión. ¡Gracias! ¡Gracias!